Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré No hay mucho para pensar, Astor ¿Me invita o no me invita a su casa? ¿Se anima o lo complico? ¿Vos complicarme a mí? Te encantaría, ¿no? Para justificarte con toda esa gente que estás arrastrando con tu mala leche ¿Cómo le gusta zafar por la tangente? No, yo no estoy zafando por ninguna tangente Y menos con vos Escúchame, no me hagas perder el tiempo con tonterías La verdad Ya hemos hablado demasiado Vos me la mandaste a Rosarito, ¿no? No, no, no A Rosario no la manda nadie Ella hace lo que siente Y lo que le parece Qué sinvergüenza que es Bueno Entonces Fíjese cómo se ponen las cosas Que a nosotros de a poquito nos fueron cayendo las fichas Mire cuando le caiga la ficha a Ana Bueno, no hablemos mucho más Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me deja o no me deja revisar el brazo de su cadete? Si querés chequear algo Lo vas a tener que hacer a través de la justicia Si te animás Porque te voy a presentar una demanda por acoso y difamación Bueno, fantástico Con esto ya me contesta lo que yo quería saber Si lo tiene a Dante por ahí Dígale que se cambie cada dos horas los apósitos Con agua oxigenada, con alcohol no que arde Dígale de parte mía que me encantó verlo Tenías razón vos Factor sorpresa No sabés cómo se puso Lo importante igual es que Con esto el tipo me confirma Que fue su hombre el que quiso matar a Ibañez Con mi visita y con esto No se va a olvidar del día de hoy nunca, Montserrat Le cambiaron los vientos a este Ahora vamos a jugar como corresponde Conociéndole la cara al otro Te acordás hermano Que tiempos aquellos Eran otros hombres Más hombres los nuestros Tranquila, moviste como si estuvieras en tu casa ¿Sabés? Está bien, gracias Bueno, me parece que en cualquier momento me los voy a picar porque con estos dos Me acordás hermano lo linda que era Se formaba ruedas para ganar la baila Se formaba una fiesta No, quería saber si se bien podía acomodar bien Está todo bien Todo bien hermano Me pongo a la cara y me pongo a llorar Chau, chau Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tal? Bien, bien, bien Muy bien Sí No, estaba pensando que Tendríamos que hacer una copia de la llave Para no andar tocando el timbre a cada rato Ah, sí, sí Despreocuparte No Sí Igual la puerta siempre abierta Yo la dejo abierta desde chica Estoy acostumbrada Mamá Además ahora, bueno Como están las cosas Un llave o sin llave Si quieren entrar, entran ¿Sí? Sí Sí Mamá No nos sirven de mucho tus comentarios ¿Eh? No, no, pero es así Es así Además ahora fíjate que hasta Todo el mundo roba No solamente te roban a la salida del banco Te roban en el colectivo Y si hasta las mujeres salieron a robar Mamá No lo digo por Inés Mamá No Ella no robó No, no es ladrona Ella simplemente tomó unas cosas apretadas No, pero Bueno, pues sí Yo lo decía por otra cosa Lo decía por los ladrones Por eso es de el hombre araña No, que se entra por los tíos De cualquier manera Despreocupate Porque acá nunca entró nadie Bueno, no, digo Si la inseguridad es tan grande A lo mejor habría que acostumbrarse A cerrar con llave Y con traba Siempre No No, no No tienes sentido Bueno, yo me voy a ir acomodando Muy bien Cuando quieren entrar los ladrones Entran Porque ahora son muy vivos Hacen inteligencia Te siguen unos cuantos días Y desparar el golpe después Además aquí para lo que hay que robar Mamá Bueno Vos quedate tranquilo Yo me voy a acomodar acá en el living No, no Yo creo que lo mejor es que yo me vaya a lo de Mir Para estar más tranquilo Más distendido Me siento más cómodo ahí De todas formas ¿Eh? ¿Eh? Como digas Como digas Porque anda suelta Si no te hagan una vuelta No hay la tiempo para acá Bueno, sí Fijate Si estás incómodo Venís Acá te vas a hacer el lugar ¿Por qué me da esa belleza? Estáo. 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 Me dejó recorrer la casa. Lo extrañé tanto, Juan. ¿Cómo pudimos creer en alguien así? Es de un nivel de impunidad. ¿Y qué pensabas encontrar, Rosario? ¿A Juliana? No. Quería mirarlo a los ojos, que me dé explicaciones. No me las dio, por supuesto. Pero me sirvió, Belén. Tengo la certeza que dimos en la tecla. Ese hombre está muerto de miedo. Tiene miedo. Y la mujer es rara, Belén. ¿Por qué rara? Cuando nos quedamos a solas, sentí que cuando yo le hablaba, le llegaba lo que yo le decía. Es raro, no sé. Yo me contagié de tu impulso y la fui a ver a Ana. Le caí en la casa de improviso. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, me quedé mal como se fue el otro día. Yo tengo la intuición de que Ana está limpia, Rosy. Ella no tiene por qué pagar el pato de la familia que le tocó en suerte. En desgracia, querrás decir. Bueno, no sé, lo que sea, pero para mí Ana es transparente. Y también es parte de todo esto. Nosotros también estamos acá por ella. Mirá, Rosario, yo creo que para Astor que Ana sea parte de esto es la peor ironía que le puede jugar al destino. Ese es el otro día. Por favor. Por favor. Y te daras la pena. Por favor, no. Y luego. Para mí me gustaría que le guste un poquito. No. Vamos a irnos a la mañana. Hija, sabes lo que te quiero. Me va a decirte que yo no guardo ningún rencor por lo que sucedió con Bautista. Te pido, por favor, que no me hables de Bautista. ¿Por qué? ¿Se metió de nuevo con nosotros? No, ya está, papá. No tenés de qué preocuparte. Bautista, yo no sé, paramos. Hija, ¿querés que vaya para allá? No, prefiero estar sola. ¿No me querés mandar a Joaquín? No, quiero que esté conmigo. Chau, papá. ¿Crees que llegó el momento de abandonar el barco? En una balsa no se puede llegar muy lejos. Igual mi lugar está al lado de Astor. No estoy diciendo nada que no sepas. Necesito que me ayudes con Pato. No me tires ese muerto a mí. Se está quebrando. Y vos estás en deuda con él. ¿Te lo tengo que recordar? Astor lo tiene en la mira. Lo conozco. Y si bien me juró que sería incapaz de tocarle un pelo, te soy sincera, no le creo. ¿Vos qué pensás? En cuanto se mande una cagada lo va a hacer mierda. Por eso me tenés que ayudar, por favor, te lo pido. Estoy harto de los cuchicheos a mis espaldas. ¿A qué está jugando? ¡Nacha! En vez de estar paranoico y perseguido con la gente que te apoya incondicionalmente, tendrías que estar preocupado por buscar soluciones a cosas que le están pidiendo a gritos. Lo que yo hoy viví en esta casa fue demasiado, ¿sabés? La presencia de esa madre a mí me fulminó. Cuidame un poco, por favor. Déjame pasar. Y a vos te lo voy a decir bien claro porque te vengo siguiendo de hace rato. Te quiero bien lejos de mi mujer, ¿está claro? Pero bien lejos. Hola. Hola. ¿Qué mirás? ¿No tengo derecho a mirarte? ¿Te olvidás que te compré? ¿Tenés algún título de propiedad? No. Pero tal vez te podría obligar a que lo firmes. ¿Vos qué decís? Yo digo que dudo que mi firma te sirva acá en Paraguay. Que si vamos a Argentina quizás, te lo firmo. Lo veo complicado. Pero déjamelo pensar. Tal vez exista alguna posibilidad. No. Hermano, ¿qué querés que te diga? Si a mí me siguen pegando todos los días, me van a terminar matando. Me duele todo. Quédate tranquilo, hermano. De todo lo que se robaron en papel y lo que estaba en el disco rígido, yo tengo más copias. No te voy a decir dónde. No te hagas el misterioso conmigo. ¿Te matan mañana o yo qué hago? Quédate tranquilo que lo vas a encontrar. Están en el panteón de mi viejo. ¿Vos me estás jodiendo? Tengo una caja fuerte guardada ahí adentro. ¿Tu mamá sabe? ¿Qué hijo de... No me dijiste nada respecto a que el tipo que intentó abajar a Ibañez se parecía mucho a Dante. No, no se parecía. Era Dante. Con más razón, hermano. ¿Cómo no me vas a decir eso? Yo me tenía que quedar callado hasta corroborarlo, Fabio. No me iba a poner a buquear. Jacob, este tipo es un asesino. Con esto comprobamos que es el brazo armado de Astor. Y seguramente uno de tantos otros que ni siquiera conocemos. Mató a un cana. ¿Qué hacemos con esto? Nada. Nada. ¿Cómo nada? Nada, Fabio. Nada. Nada. Este crimen va a quedar en lista de espera. Nosotros nos quedamos en el molde. Hay que cuidar a Ibañez. Esa es la prioridad. Con Ibañez recuperado, nosotros tenemos un testigo fundamental. Ibañez juna muy bien la cocina desde adentro. Totalmente. Lo que pasa es que tiene todo para perder y nada para ganar. Tiene la mujer, tiene el hijo. Ahora, eso sí, la mujer vio cómo nosotros les ha dado una vida. Ella puede hablar con él. Si este tipo no coopera, está en el horno. Hay que hacer que coopera, entonces. Y va a tener que cooperar, porque si no se va a tener que ir del planeta, no del país. Va a tener que vivir por el resto de su vida con cuatro ojos en la nuca y yo no creo que a Ibañez le interese eso. ¿Quién va a cuidar a Ibañez? Quédate tranquilo que yo ya hablé con la fiscal, tiene todo el piso custodiado. ¿Te digo otra? Con todo esto, nosotros nos salteamos algo muy importante. ¿Qué cosa? Listo. ¿Sabés que no me gusta nada la escenita que hiciste recién en la cocina? No me gusta el lugar donde me pone. Estoy harta de que me humilles, Astor. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te parece que tuve suficiente que soportar como para además tener escenitas de celos con Dante? Yo los vengo siguiendo desde hace bastante tiempo. Veo cómo se juntan en los rincones, cómo hay comentarios reprobatorios. Sí, los veo, no me mires con cara de sorprendidas. Mi nivel de tolerancia se está acabando. Pero eso es un absurdo, un ridículo. Si estoy cerca de él es porque tengo que curarlo, porque tengo que ocuparme de todas las cagadas que están sucediendo en esta casa. ¿Ah, sí? Sí. Así que lo vas a curar, mirá vos. ¿Sabés de qué estoy harto? De ese airecito conspiratorio que van armando entre ustedes dos. Cada vez que yo tomo una determinación parecería ser que me quieren tomar examen. Yo ya estoy grande para que me tomen examen. ¿Está claro? No quiero más examen, Nacha. Basta de examen, Nacha. Basta, linda. Basta. 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 Y ahora tienes el gist de lo que mis letras significan.